Hola a todos, bienvenidos a nuestro Facebook Live del día jueves. Estamos aquí con The Cruz Lab Office y le damos la bienvenida al abogado de inmigración, Narciso Cruz. Hola Laura, siempre estamos con Bacon. Y Laura, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, como siempre venimos con las noticias de temas de inmigración. Hay unas noticias que, bueno, que lamentablemente tienen que ver ahorita también con el coronavirus. Ya muchos de ustedes saben todo lo que está pasando con este virus. Y parece ser que ahorita también en las cortes de inmigración van a tomar unas medidas para evitar que las personas se contagien con este virus, que lamentablemente ya fue incluso declarado el día de ayer por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. Y también vamos a estar hablando de otro tipo de cosas. Por ejemplo, una página que ha creado el USCIS para las personas que quieran denunciar a alguna otra persona por fraude migratorio. ¿Usted se encargaría de denunciar a otra persona? Bueno, después ahí nos comentan en los comentarios si ustedes serían capaces de denunciar a alguien por fraude migratorio. Y vamos a hablar también de otros temas de inmigración y responder preguntas al final de este programa. Así que no se desconecten. Bueno, Narcisi, el tema del coronavirus tiene invadidas las redes sociales, las noticias, todo el mundo. Es el tema trending topic ahorita y los jueces de inmigración ya le piden al gobierno que tome acciones inmediatas para protegerse de este virus. Entre otras medidas, recomiendan reprogramar las citas, celebrar juicios por medio de un circuito cerrado de televisión y que puedan emitir órdenes por vía telefónica. Esto es para que los jueces dicen que para evitar que se vayan a contagiar de este virus. Y también dicen que esta infección puede amenazar con colapsar la corte de inmigración que acumula más de 1.2 millones de casos. Creo que se va a retrasar mucho más ahorita, ¿no? Claro que sí, Laura. Te voy a decir algo, Laura. Yo he escuchado por mis colegas que han estado adentro de las cortes de inmigración, igual como yo, que jueces, hasta jueces de inmigración le han dicho a gente que va a estas cortes cuando tosen de caucidad por accidente, que se levanten y que por favor se vayan del cuarto de la sala de corte, agarran el número de casos de ellos y le dan una continuación. Ahora ya sabe el mundo cómo agarrar su continuación si acaso quieren. Una buena estrategia. No, amigos. Eso nada más fue un caso que sucedió y pues obviamente las cortes de inmigración sí toman estos temas serios. Todo el mundo lo debe tomar serios porque sí podemos contaminar a gente que quizás no tenga las defensas adecuadas para este tema y cuando más gente se contaminan, pues... Se contaminan, claro, con este virus. Correcto. Puede ser problemático para la gente de edad avanzada, especialmente que ellos están un poco más volúrgales para estos temas. Pero, Laura, eso es lo que te puedo decir. Es algo importante. Yo estoy agradecido que tan siquiera tenemos notificación que van a tomar esto serio, porque sí es serio y lo deben de tomar serio para proteger a toda la población que sufre de estos temas. Y precisamente hablando del tema del coronavirus, también ICE ha dado a conocer en un comunicado de que van a evitar hacer arrestos en hospitales para quitar ese miedo que hay de la comunidad indocumentada de acercarse a un hospital y hacerse ver en caso de que pronto presenten síntomas relacionados con el coronavirus o algún tipo de gripe. Entonces, como para evitar que la gente tenga miedo y no vayan al hospital precisamente porque piensan que los van a encontrar allí, los van a deportar, están como suspendiendo las redadas y este tipo de operativos dentro de los hospitales. Es cierto eso, Laura. Y, ¿qué puedo comentar de eso? Pues, no tengo tantas palabras de ese tema porque, obviamente, estos son comunicaciones de ICE y vamos a ver si acaso podemos ver que ellos cumplen con ese dicho. Ojalá que sí. Ese dicho. Claro que sí. Y la recomendación, obviamente, desde Cruz Lab Office es que si alguien tiene síntomas que están relacionados con el coronavirus, pues, obviamente, vayan a un centro asistencial y se pongan en tratamiento porque algo, pues, tratado a tiempo puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, es bien importante que todos nos cuidemos. Vamos ahorita a hablar de algo que ha salido por parte del USCIS, que ha creado una página para que gente bien intencionada denuncie a inmigrantes y cometen fraude. El gobierno del presidente Donald Trump abrió este martes, el martes de esta semana, un sitio de internet para que lo que llaman ellos la gente bien intencionada denuncie casos de supuesto fraude en materia de inmigración, que simplifica el envío de los informes remitidos actualmente a tres cuentas de correo electrónico. Es un formulario web que, entonces, las personas pueden utilizar para que allí denuncien personas que supuestamente han obtenido de manera fraudulenta beneficios por parte de inmigración. Y ahí está la pregunta, Narciso. Las personas que nos están viendo, ¿usted denunciaría a una persona que usted sabe que cometió fraude migratorio? No sé, un vecino, un amigo, alguna persona que le caiga mal del trabajo, no sé. Sí, bueno, Laura. Ay, qué terrible es esto. Yo pienso, bueno, te voy a decir la realidad, Laura. Tú ya sabes qué hacemos y respondemos y tomamos acciones por el hecho que existe, pues, un tema que está sucediendo bastante. Y aquí, en este tema, lo que estamos viendo es que el gobierno, usando esta página de internet, pues, nos está diciendo que hay mucho fraude de inmigración. Pero este es el mismo gobierno que nos decía que había mucho fraude de votos. Gente que no estaba registrada, gente muerta que votaba. Pero es realmente pura política. Y la realidad es que sí, siempre va a haber un nivel de fraude en cualquier tipo de trámite o cualquier agencia de gobierno. Y gente que quiere defraudar a los Estados Unidos para agarrar un beneficio, sea de inmigración o cualquier otro. Siempre va a existir eso. Pero no es algo de gran cosa donde sucede a largo plazo, donde, pues, nosotros tenemos que preocuparnos. Y es una epidemia donde tenemos que, pues, hacer quizás una oficina especial, una página de internet para denunciar estas cosas. Y realmente, pues, lo que estamos haciendo aquí es teniendo al inmigrante como la persona a quien, pues, no queremos en este país. Ese es el mensaje que estamos dando. Cuidado con el inmigrante que hace fraude. Cuidado con el inmigrante que comete crímenes. Porque cometen crímenes, supuestamente, por la oficina que se creó con este presidente que ayuda a víctimas de gente que ha sido, pues, víctimas de crímenes hechos por indocumentados. Que realmente, estatísticamente, es muy bajo comparado con gente que sí tiene ciudadanía o residencia o un estatus legal. Sí, claro. Pero eso, la verdad, de eso casi nadie habla, ¿no? Porque no es conveniente con el actual clima político. Pero, Laura, ¿tú denunciarías a alguien? No. ¿No? No, no lo haría. ¿No? ¿Por qué? Porque no es mi trabajo. O sea, ese trabajo yo pienso que lo tienen que hacer los organismos que investigan ese tipo de cosas. Ah, y su inmigración. Uno tiene que, como ciudadano, ir a reportar a alguien porque está cometiendo un fraude migratorio. O sea, yo no lo haría. Igual yo pensaba que ibas a decir porque no conozco a nadie que ha cometido. No, pero yo no lo haría. O sea, no sé. Si me doy cuenta de que alguien está indocumentado y está trabajando y eso, o sea, no sé. Seguramente tiene que alimentar su familia. Yo no voy a ser quien vaya a ser como un obstáculo para esa persona, independientemente de lo que esté haciendo. Creo que eso no me corresponde a mí. Y no sé. Es bueno también escuchar ustedes qué opinan. Nos gustaría mucho que en los comentarios ustedes digan, no, yo sí denunciaría a una persona o pienso que está mal. O otras personas de pronto opinan que está bien quedarse callado y de pronto no hacer partícipe de este tipo de cosas que está queriendo implementar el gobierno en contra de los inmigrantes. Entonces, queremos escuchar cuál es su opinión o leer cuál es su opinión en nuestras redes sociales. Vamos ahorita con otra noticia que tiene que ver con que la Corte bloquea regla que niega asilo a migrantes que cruzan por un tercer país antes de llegar a Estados Unidos. Un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito falló que el gobierno no debió haber negado asilos a migrantes que llegaron a la frontera y se encontraban esperando una oportunidad de pedir asilo antes de la implementación de la regla del tercer país seguro. Entonces, recuerden que nosotros vinimos aquí hace un par de meses hablando de esto, que era medio irónico porque era como que estas personas obviamente que vienen de Centroamérica han tenido que pasar por otros países que son países inseguros, que son países con una tasa de criminalidad altísima. Y lo que quería el presidente Trump era que estas personas pues pidieran asilo en esos lugares donde realmente no hay seguridad para ellos. Claro que sí, Laura. Pero lo bueno es que en este caso lo único que significa es que cierta gente que pidió su asilo antes que se implementaba esta ley, parece que fue el 16 de julio del año 2019, si lo pidió antes de esa fecha, pues no va a ser negado siempre y cuando pueden enseñar que ellos tan siquiera se registraron para pedir el asilo con las autoridades de los Estados Unidos. Es súper importante eso para las personas que están allí bajo este programa de MPP, el programa de Permanecer en México que todavía lamentablemente sigue en pie y las personas están esperando allí en Tijuana. Es correcto eso. Recientemente salió las noticias que la Corte Suprema va a continuar el programa de MPP. Lo que significa eso es que al último momento les puedo decir que el MPP todavía sigue. Que el MPP va a ser un programa que va a seguir actualmente en los Estados Unidos. La Corte del Noveno Circuito dijo que era un programa ilegal, pero obviamente la Corte Suprema ahora dijo que pues va a escuchar el caso y mientras escucha el caso todavía sigue este programa de MPP. Lamentablemente eso es algo que sucedió el día de ayer a través de la grabación de este video. Bueno, Narciso, y ahorita sí ya vamos a entrar entonces con las preguntas que ustedes nos han hecho llegar. Preguntas de inmigración para las personas que apenas se están conectando y no saben quiénes somos. Somos la oficina de abogados de The Cruz Law Office. Estamos ubicados en el sur de California, en San Diego y en San Marcos. Si ustedes quieren tener una consulta con el abogado Narciso Cruz, simplemente llaman al número que aparece por aquí abajo, el 619-717-2233. En ese número allí pueden agendar una cita en persona para que se vean con el abogado aquí en el sur de California. Y en caso de que no estén aquí en el estado de California, estén en otro estado o en otro país, igualmente pueden comunicarse con el abogado telefónicamente, ya que tenemos el servicio de asesoría a distancia por teléfono. Es un servicio que ha tenido una acogida impresionante con la comunidad inmigrante que está en otros estados, incluso en otros países como México, Venezuela, Perú, Argentina, que hablan con el abogado Narciso Cruz para ver si tienen la posibilidad de aplicar un beneficio migratorio y van a irse para Estados Unidos o en caso de que ya estén en Estados Unidos, si pueden obtener un beneficio migratorio y legalizar su estatus aquí. Entonces es bien importante ese servicio, que ustedes accedan a él, simplemente llamen a ese número y allí les dan toda la información de cómo acceder a él. Y ahorita sí, vamos con las preguntas. Hay una que es de José Domínguez y él dice, Hola abogado Narciso Cruz, si en el futuro, en la próxima campaña o en el próximo cambio de presidente, hubiera otro presidente que no fuera el presidente actual, ¿cambiarían las normas y reglas que puso el presidente actual que está ahorita? ¿Cambiaría la regla si fuera otro presidente? Te agradezco mucho esta pregunta porque estamos viendo acerca de las elecciones ahorita que ya va a venir muy pronto y ya sabes que para el próximo año, enero 2021, ya vamos a tener quizás un nuevo presidente. Ojalá que eso sea la noticia que sería excelente. Pero Laura, los Estados Unidos es un país y cuando tenemos corte de inmigración o tenemos una oficina que da beneficios de inmigración o la agencia de inmigración en general, ellos tienen el mandado de representar los Estados Unidos y sus metas. Y muchas veces esas metas vienen decididas de políticos que están en poder y controlan los Estados Unidos, específicamente las agencias que implementan las leyes de inmigración, que enforzan las leyes de inmigración o les dan beneficio a gente a través de las leyes de inmigración. Si acaso la gente que está en poder dice que los beneficios deben de ser limitados a cierta gente que tenga cierto ingreso económico, entonces eso va a ser lo que los oficiales que dan estos beneficios van a tener el mandado de hacer. Si acaso la persona que se encarga de la rama ejecutiva en los Estados Unidos para enforzar leyes, específicamente la ley de este país que enforza inmigración, por ejemplo la agencia de ICE, y es el presidente Donald Trump que tiene el poder de darle el mandado de ICE de cómo enforzar esas leyes, o si acaso va a ser muy estricto o no tan estricto, o si acaso él tiene el poder de poner a alguien de mano dura, o alguien que sea un poco más amigo, amigable a los inmigrantes, con compasión, eso es lo que va a hacer esa persona en poder. Entonces para responder tu pregunta, claro que sí. Obviamente estamos viendo un tema muy feo ahorita, que estamos viendo una persona que se ha metido en el poder usando a los inmigrantes como el enemigo de los Estados Unidos, el enemigo de la gente, las personas que son inmigrantes son pues gentes malas. Claro, como anteriormente hubo presidentes que pronto usaban como enemigo el comunismo, por ejemplo. El comunismo. Y ahorita son los inmigrantes. Claro que sí, el comunismo, la gente gay, un tema político, aborciones, obviamente algunas veces todo esto es político. Y por el tema de dividir a la gente, esto es mi agenda, estos son tus enemigos, no los queremos aquí, no los ocupamos, no los necesitamos. Eso es el mensaje de este gobierno. Y obviamente eso es la política actualmente que se está implicando ahorita. Sí, amigo, puede cambiar drásticamente la manera que estos casos se manejan o los beneficios que da inmigración siempre y cuando cambia la presidencia de los Estados Unidos. Y realmente me gustaría hacer un video quizás al fin del año, qué va a suceder con un nuevo presidente demócrata o quizás más de lo mismo, correcto. Porque de todas formas, por ejemplo, cuando estuvo Obama, pues se hizo lo de DACA, por ejemplo, él ayudó a crear ese programa de DACA. Entonces también dependiendo del presidente, pues se pueden crear ciertos programas o ciertos beneficios para los inmigrantes, ¿no? Es correcto eso, Laura, pero obviamente también tenemos que ver quién otras gentes están en poder, porque estos programas, aunque se crean, pues pueden separarse después. Bueno, y ya les contaremos entonces qué pasa, ojalá que llegue un presidente que sea más humano y más, no sé, mejor. Vamos ahorita con Taurino Esquivel y él dice que, hola, saludos desde Vancouver. Wow. No sé, Vancouver, Canadá. Canadá. Ok, bueno, muchas gracias a Taurino. Ahorita vamos con Edith Resendiz y ella dice, hola abogado, saludos, disculpe, mis padres tienen 10 años con la green card y ya aplicaron otra vez para renovarla. Estamos en espera. ¿Se podrá aplicar por la ciudadanía ahora? ¿Afecta lo de la carga pública? Te agradezco bastante esta pregunta que me estás haciendo. Claro que sí se puede aplicar para la ciudadanía ahora en este momento. Entonces tus padres ya tuvieron la residencia por 10 años, ahora van por otros 10, la renovación está pendiente. Sí se puede aplicar para la ciudadanía. Obviamente inmigración lo único que requiere es que una persona tenga 5 años con su green card, su residencia, antes de aplicar para la ciudadanía. Alternativamente, si durante el tiempo de residencia, por 3 años, al mismo tiempo están casados o casadas o casados con un ciudadano americano, pueden aplicar después de 3 años. Obviamente el examen de ellos, por el hecho que no han tenido más de 15 años y tampoco no tengo la edad de ellos, puedo decirte que quizás va a ser en el idioma del inglés. Ahora, el tema del cargo público, si es noticias y si es algo que vino, parece que el mes pasado, 24 de febrero, año 2020. Ahora, el tema de cargo público, les quiero recordar a la gente que nos está viendo que este tema nada más es para la gente que quiere inmigrar por primera vez a través de su familia. No aplica para la gente que ya quiere la ciudadanía y el residente, la gente que va a renovar su green card, su residencia, o alternativamente la gente que va a aplicar para la residencia, la green card, a través de otros métodos como un alivio humanitario, víctimas de crímenes, de la visa U, VAWA, que ganaron un caso de asilo o que tienen el estatus especial de jóvenes. Bueno, ya está entonces la respuesta sobre el tema de carga pública, que la gente siempre está muy preocupada con ese tema. Vamos ahorita con otra pregunta. Ana María McLean, ella dice, si tengo green card y aplico para Medicare, ¿me pueden quitar la green card? Bueno, ahí está, otro tema de carga pública. Claro que sí. Para decirte, amiga, no, no te van a poder quitar la green card. Obviamente Medicare es un programa que algunas veces legalmente requiere que tengas y que no uses beneficios de inmigración por un tiempo de plazo. Pero ahora, hay algunas veces que una persona puede aplicar para el medical, en California se llama medical, en otros estados puede llamarse Medicare. Hay algunas veces que una persona, aunque no tenga papeles, estatus legal, puede aplicar para este beneficio si es de emergencia y eso tampoco es cargo público. Bueno, ahí está entonces la respuesta para Ana María. Vamos ahorita con Jamie Martínez. Entonces dice, hola abogado, muchas gracias por la información. Una pregunta. Le mandé la solicitud de la renovación de la green card. ¿Podría pedir a mis hijos en medio de este proceso? Gracias por su respuesta. ¿Renovación o primera vez? Dice renovación de la green card. Excelente, amiga. Bueno, si estás renovando tu residencia, tu green card, me dice que ya tienes este beneficio, lo único que estás haciendo es renovando. Claro que sí, como residente permanente puedes pedir inmigrar a tus hijos. Obviamente me gustaría estar seguro que si estás renovando tu residencia y no quitando las condiciones de tu residencia. Son dos cosas diferentes. Pero si se trata de renovación en el residente actual, igual si estás quitando las condiciones de tu green card, y la hora nada más para el público que no nos escucha o no nos entiende qué significa quitar las condiciones, hay dos tipos de residencias, uno de 10 años y uno de 2 años. La gente que tiene la residencia, la green card, por 2 años, es por el hecho que ellos agarraron la residencia a través de un matrimonio, donde el matrimonio era menos de 2 años y agarraron una residencia condicional. Significa que tienen que aplicar para eliminar esas condiciones 90 días antes de la expiración de esa residencia condicional. Ahora aquí en este caso, si estás renovando, me dice que ya tienes la green card y estás pidiendo otro porque ya se va a expirar la que tienes actual. Si puedes calificar y emigrar a tus hijos, ya sabes, Laura, que inmigración es un sistema de categorías de preferencia. Si tus hijos son menos de 21 años, actualmente a la grabación de este video, marzo año 2020, lo bueno es que esa categoría está actualizado. Significa que igual inmigración te va a tratar, va a tratar a tu caso como que si fueras ciudadana y no vas a tener que esperar que haya una visa disponible para que puedas emigrar y traer a tus hijos menores de edad, menos de la edad de 21. Si están más de la edad de 21, sí va a ser mucho más espacio tu caso y quizás tenemos que analizar el visa, el bulletin de visa individualmente en tu caso y agarrar esos detalles. Bueno, ahí está entonces la respuesta para ella. En caso de que necesite ayuda con esta petición, aquí en la oficina le podemos ayudar porque aquí pues precisamente se especializan también en ese tema de peticiones familiares que a veces hemos visto que de pronto las personas cometen un error y entonces se les dilatan más esos procesos. Entonces, si quieren la ayuda de un profesional, aquí en la oficina les podemos ayudar con eso. Vamos ahorita con Betania Baez. Betania Baez es una persona que está súper pendiente de nuestro canal de YouTube. Ella dice, hola Laura, hola Narciso, bendiciones para ustedes. Hermoso mi bacon, ese video está precioso. Me lo como a besos, abrazo de oso. Desde acá, desde mi República Dominicana. Wow, bacon, un fan. O sea, ella está súper pendiente. Muchas gracias, Betania, que siempre te veo comentando en todos los videos. La verdad que te agradecemos mucho tu apoyo porque eres fiel seguidora de nosotros. ¿Cómo se llama? Betania Baez. Betania, te voy a mandar a bacon. No, que nos manden también a nosotros. Yo me voy con bacon, Narciso, no se puede solo. Ramiro López dice, excelente abogado, a mí me ayudó en mi caso, se los recomiendo mucho. Saludos desde Oregon. Hola, Ramiro, amigo, ¿cómo estás? Ojalá que todo esté bien. Sí, mira, un cliente tuyo desde Oregon. ¿Dónde queda Oregon? Está al norte del estado de California, Washington. Oh, ok, bueno, está un poco lejos. Pero bueno, ahí está también que el tema de la distancia no es un inconveniente para esos temas de inmigración. Ahorita hay una persona que se hace llamar Jonathan C. Y dice, hola amigos abogados de inmigración, felicidades por el video que me pareció interesante y excelentes avisos, al igual que el original video de la hermosa mascota Bacon, que desde la Ciudad de México reciban saludos cordiales. En breve les expondré mi caso de inmigración. Bueno, gracias Jonathan, o Johan, Johan, por ese comentario, por haber visto nuestro intro y que te haya gustado el intro que hicimos con Bacon. Y bueno, ojalá que puedas contactarte con nosotros para que nos expongas tu caso de inmigración y ver si te podemos ayudar. Vamos ahorita con Luisa Johnson y dice, hola a los tres, me encanta el Bacon, se me hace muy gordito, me lo quiero comer. Sí. El Bacon está bastante gordo, la verdad que sí. Sí, esto es una hamburguesa. Sí, tienes que dejar de darle tanta comida, Narciso. No, él come. Enrique Venegas dice, saludos desde El Paso, Texas, siempre los veo, tocan temas muy interesantes. Bueno, muchísimas gracias para ti, Enrique. Vamos ahorita con Pink Lady, dice, abogados de inmigración San Diego, ¿qué está pasando con la NTA letter que empezó en octubre del 2018? ¿Esta regla se está implementando en este momento? Te agradezco bastante tu pregunta, amiga. Te voy a decir lo que se refiere a NTA. En inglés, es por sus siglas en inglés, que se llama Notice to Appear. Es el citatorio para una persona que empiece un proceso de deportación o que vaya a la corte de inmigración. Lamentablemente, a través de este gobierno y su política, anunció que ahora los casos que fallan contra el inmigrante en la oficina de UCI, USCIS, por sus siglas en inglés, cuando la persona pide beneficios de inmigración, lamentablemente ahora lo que sucede es que van a agarrar el citatorio para ir a la corte de inmigración y empezar este proceso de deportación, si acaso no tienen ningún otro respaldo durante el tiempo que falló el caso contra el inmigrante. Por ejemplo, Laura, alguien que aplicó para la residencia la Green Card y lamentablemente el caso falló en contra de ellos, no recibieron ese beneficio. Ahorita el gobierno lo que hace es que pone a esas personas en proceso de deportación para deportarlos de los Estados Unidos, aunque ellos no tengan más que nada temas de antecedentes penales. Igual a la gente que, pues, siempre ha sido esto, ¿verdad? Pero la gente que pide el asilo normalmente falla ese caso, los pone en proceso de deportación. Y hasta gente que, lamento yo anunciando, pide un beneficio humanitario como la visa U, porque ellos fueron víctimas de un crimen, pueden empezar o pueden acabarse con un proceso de deportación. Y esto nos lleva a la primera pregunta que hizo el amigo acerca de la política y que si esta política puede cambiar acerca de quizás un nuevo presidente. La respuesta es definitivamente sí. Y eso que, pues, quizás yo como defensor de los inmigrantes espero. Realmente sí, no me gusta ser tan político aquí, pero la realidad es que yo como abogado defiendo a esta comunidad. Siempre lo voy a hacer. Y por el hecho que soy defensor de los inmigrantes, yo estoy en contra de la administración que está en poder ahorita por las leyes y las cosas que ha hecho y cómo ha presentado al inmigrante como enemigo. La xenofobia que ha creado en este país es algo terrible. Pero igual, esto es la circunstancia que tenemos. Yo como abogado todavía voy a seguir, pues, en la batalla para tratar de ganar estos casos, accesoriarle a la gente y decirle cómo debe de manejar este caso. Si lo debe de manejar o lo debe, pues, meterlo o quizás no lo debe de hacer. Por eso es importante hablar con un abogado también antes de hacer ciertas peticiones o ciertas cosas, porque mira que el Facebook Live que producimos en sábado, la verdad que causó una cantidad de comentarios y conmoción en la gente porque fue una clienta que vino, ¿cierto? Es una chica que vino a buscar ayuda ya después de que ella había hecho todo su proceso sola para aplicar para la ciudadanía y lamentablemente tuvo una experiencia bien fea lo que le pasó allí con inmigración y ella ya vino, pues, a buscar un abogado para decir, bueno, mira, me pasó, este fue el resultado, no me quieren dar la ciudadanía, parece que me quieren quitar la green card, ¿qué hago? Entonces la idea es que no lo hagan después de que ya se metieron en un problema, sino hablar antes y prevenir ese tipo de cosas, que no siempre van a pasar, pero si pasan, se pueden evitar, ¿no? Sí, listo. Bueno, el trabajo de un abogado es preocuparse, ese es realmente el trabajo de un abogado, preocuparse de las cosas más peores que pueden pasar y no es para alarmar el público igual, porque no soy alguien que me gusta hacer eso y igual yo pienso que estos beneficios deben de ser accesibles a mucho más gente y una persona que quizás tenga el temor, ¿qué tal si me empiezan a deportar y no se mete un caso por ese miedo? Sería algo terrible, yo pienso, pero eso es la triste realidad que vivimos ahorita. Claro, lo que está pasando ahorita hay que tener en cuenta eso. Narciso, hay una persona, Janet Valencia, dice, hola, buenas noches, tengo un caso de corte por asilo, es para este mes, es primera vez que voy a corte, es en el estado de Nueva York, ¿será necesario buscar abogado para esta cita? Te agradezco bastante que me des esta pregunta, además es esta pregunta, vas a tener tu primera cita de corte de inmigración en frente de un juez de inmigración y esto va a ser tu primera audiencia de la corte de inmigración. Te voy a decir algo, amiga, esto es un proceso civil, en otras palabras no es un caso criminal donde no existen abogados de oficio. Los Estados Unidos da abogados de oficio a la gente que no tiene la economía para obtener un abogado privado de tema criminal, pero acerca del tema civil no hay abogados de oficio, si hay excelentes organizaciones que dan beneficio y representan a gente sin cobro o dan accesoría o representan en una capacidad limitada sin cobro siempre y cuando ellos califiquen. Y lamento anunciando que no hay tantos recursos que estas organizaciones tienen para ayudar a todo el mundo, pero lo que puedo anunciar aquí es que si tú vas a tu primera corte solita y no tienes un abogado, la ley dice que tú tienes derecho de pedir una continuación o extensión para tratar de conseguir un abogado, eso que te puedo decir, pero lo que me dijiste es que estás aplicando para el asilo. No sé, Laura, si esta señorita aquí ya metió su aplicación de asilo, porque lo que debes de saber es que el inmigrante que aplica para el asilo tiene que meter su aplicación de asilo entre el año que llegó a los Estados Unidos y entonces sí, quizás debes de consultar tan siquiera con un abogado para darle detalles de tu caso y que te avise cuándo va a ser el momento que quizás te vas a pasar del año. Igual tú debes de saber de eso, porque la gente que viene con el asilo tiene el mandado de meter su aplicación entre el año que ya llegue entre los Estados Unidos. No sé si entrases bajo un parole, una visa B1 o B2 o cómo fue que te metiste en este caso de corte de inmigración, pero es lo que dice la ley que tienes que meter tu aplicación entre el año y quizás consulta tan siquiera con abogados para decirte cuándo es necesario de meter esa aplicación. Aún ahora quiero anunciar y ojalá que no sea tus circunstancias, pero si te pasó el año y no metiste tu aplicación de asilo, lo que puedes hacer es meter todavía el asilo adentro de la corte de inmigración. Hay excepciones que se pueden meter. Si no tienes una de esas excepciones, aún todavía puedes calificar para un tipo de asilo limitado que se llama withholding o protección bajo la condena contra la tortura del ser humano. Bueno, allí está entonces la respuesta para ella en cuanto a temas de asilo. Ya hemos llegado al final de este Facebook Live, pero no sin antes hacerle la invitación súper importante. Claro. Narciso, hay. Bueno, Bacon ya se quiere ir, pero ustedes lo pueden mirar si acaso le regalan este Facebook Live a una persona que empiezas que puede beneficiar de estos temas. También tenemos un canal de YouTube donde publicamos todos estos Facebook Live y otras cosas que no ponemos aquí en el Facebook Live y donde pueden ver a más Bacon. Suscríbanse, tocan la campanita para agarrar notificaciones cuando salen nuevos videos y pueden ver a este Bacon allá. Sí, súper importante que se suscriban. Por aquí abajo está el botón gigante rojo que dice suscribirse. Le dan clic ahí y le dan clic a la campanita para que reciban las notificaciones que dice Narciso. Y vamos a hacer una rifa, vamos a hacer un sorteo muy grande y muy importante con las personas que se suscriban a este canal. Así que métase en la lista. No sé qué por fuera. No le cuesta nada. Es solamente un clic, no le resta, sino dos segundos de su tiempo y ya pueden entrar en el sorteo que vamos a hacer próximamente. Les vamos a contar de qué se trata. Pero ya hemos llegado al final de este Facebook Live. Cuídense, que tengan una feliz tarde. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes. Hogar de más de 300 millones de personas, de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí. A veces es difícil atender citas porque no tienes con quién dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares y poner en riesgo tu situación migratoria. Pensando en todo eso y para hacerte la vida más fácil, The Cruise Law Office te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar, a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Hola, yo soy Narciso, el abogado de temas de inmigración. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil.